Para celebrar el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, nos propusimos reunir a internautas de todo el planeta. Porque ya yo lo hice y de verdad estoy súper, súper contenta y entusiasmada de que todos podamos participar. Han organizado un evento súper chulo en el que nos vamos a unir un montón de bloggers de diferentes partes del mundo y nos vamos a unir todos a través de la fotografía. El día de hoy estoy aquí en El Ángel porque estoy haciendo una sorpresa que no les quiero contar hasta que se materialice y de ser así voy a ser la más feliz en decírselos. La idea era formar juntos las primeras palabras del Quijote. El Ángel En 2002 se reunieron en Noruega 100 grandes escritores de 54 nacionalidades. El objetivo era hacer una lista con las mejores obras literarias de la historia. Ordenaron los títulos por orden alfabético con una sola excepción, Don Quijote de la Mancha, por considerarlo el mejor trabajo literario jamás escrito. La ciudad de México, México. Queenstown, Nueva Zelanda. Casa Cervantes, Valladolid. São Paulo, Brasil. Brasil. Roma. Copenhague, Dinamarca. Zaragoza, España. Brasil. Catalato de Iguazú. Lisboa, Portugal. Estocolmo, Suecia. San Cugat del Vallés, España. Dubai. Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Barcelona, España. Iquitos, Perú. Iquitos, Perú. Viñales, Cuba. Para Proyecto El Bagacín desde New York en Times Square. Gracias, amigos. Gracias, chicos. Sí, bien. Gracias, chicos. Seguire. Gracias, chicos. Seguire. 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 Montevideo. Uruguay. Logroño, España. Buenos Aires, Argentina. Madrid, España. Rusia, Moscú. Estreis. Portugal. No. Reading, Inglaterra. Dublin, Irlanda. Es loncha. Alicante, España. Ya. 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 Ya.